Quiero saludar a Manuel Malaver, él es analista político. Manuel, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Nicolás Maduro pide máxima lealtad, está en un acto público en este momento y ha dicho varias veces que a él Chávez fue quien le dejó allí. Pidió, por otra parte, también lealtad a la Fuerza Armada. Hay muchas preguntas, se supone que la Fuerza Armada ha sido monolítica alrededor de Nicolás Maduro, por lo menos eso nos habían dicho hasta el día de ayer. ¿Qué está pasando a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela? Buenas tardes. Buenas tardes, Idaña, igual a la audiencia de N24 en el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos. Bueno, hay un sisma, evidente, en el partido de gobierno, que también es un sisma en el PSV, puesto que nada más y nada menos que un ministro como Jordani, que es el funcionario con más tiempo en los dos gobiernos, el de Chávez y el de Maduro, salió hace una semana acusando a Maduro de falta de liderazgo y anunciando que en sus manos el país iba directo a la quiebra. Ayer se pronunció Héctor Navarro, otra figura emblemática del chavismo, también con muchos años en el poder, en el gobierno, muy cercano a Chávez. Hoy se pronunció María Luisa Osorio, exministra, también del chavismo más temprano, Víctor Álvarez, un ministro de Economía que fue presidente de la CBG. Y evidentemente van a seguir los pronunciamientos, porque, Idaña, no es posible que Venezuela esté siendo destruida de esta manera, que los venezolanos estén siendo saqueados, desmantelados, acosados de esta manera. No es posible que estén desapareciendo lo último que daba de libertad democrática y que no solamente en la sociedad civil democrática, que sí se ha manifestado, que sí ha dado la cara, no es posible que no pasara algo parecido en el PSV, que al fin y al cabo es un partido popular, no se le niega. Y es el pueblo quien está sufriendo las peores consecuencias del peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia. Manuel Malaber, se dice, por lo menos ha comenzado a circular el rumor, de que evidentemente hay un sisma, usted lo ha señalado, hay una división, pero se dice que, digamos, lo más representativo del chavismo pudiera unificarse en otro movimiento político alrededor de la figura de una de las hijas del presidente fallecido Hugo Chávez. Mira, eso se ha comentado mucho, no lo tengo muy claro, ni creo que por el hecho de llevar el apellido de Chávez, en el caso venezolano, alguien tendría que heredarlo en una forma dinástica. Yo creo que la dinámica es más caliente, es más fuerte, es más rápida. Estoy de acuerdo con Gabriel Reyes cuando dice que estarían a las puertas en el surgimiento de un partido del chavismo anti-madurista, anti-oficialista, y en ese caso sobrarían los nombres políticos, con ranking, con currículum, con capacidad de asumir el liderazgo de ese partido. Ya tenemos a Jordani, ya tenemos a Héctor Navarro, ya tenemos a Annalisa Osorio, ya tenemos a Víctor Álvarez, y yo creo que en los próximos días vamos a ver muchísimos más nombres, muchísimas más figuras, que definitivamente no pueden tolerar lo que está pasando en Venezuela, y mucho menos que esos sucesos, esos acontecimientos los presida un hombre que llegó a la presidencia de la República en una circunstancia muy extraña, porque Chávez es verdad que lo nombró, pero en un momento en que estaba definitivamente muy disminuido de sus capacidades, tanto físicas como mentales, puesto que estaba a las puertas de la muerte. Ahora, deslindarse de alguna manera, es decir, pensar todos estos exministros que usted ha mencionado y que conocemos, deslindarse de lo que ocurrió o de lo que ha venido ocurriendo en el país, es decir, pensar, intentar hacer creer que la culpa del desastre de Venezuela la tiene Maduro, también es como, a ver, Jordani, digamos, es el cerebro del plan económico que implantó la revolución, es decir, lo que Venezuela recoge ahora es lo que la revolución bolivariana ha sembrado a lo largo de 15 años. Entonces, ¿cómo en este deslinde hacer pensar que Maduro tiene absolutamente la culpa de todo lo que está ocurriendo? Él no le está echando la culpa a Maduro, él lo que está diciendo es que una de las causas fundamentales de la crisis fue el saqueo por 20 mil millones de dólares que se hizo desde empresas relacionadas con el gobierno a esta comisión que administraba los dólares que fue Cadiz. Entonces, él le pidió, viene pidiendo desde hace mucho tiempo a Maduro que saque los nombres de estas empresas, de estas compañías, que señale a los culpables y que, tal como se hizo en un momento en tiempos del presidente Pérez, cuando aquel famoso caso que tú estabas aquí de Recari, sí se han señalado, sí se han imputado y ajusteado a las personas que se consideren culpables de este saqueo descomunal. Ese es el choque de fondo, que evidentemente el señor Jordani está diciendo que Maduro está siendo cómplice de una corrupción gigantesca que yo creo sí es muy culpable, muy responsable de todo lo que ha pasado en Venezuela con el desastre económico. Y yo creo que esto también lo señala ayer muy fuertemente el señor Navarro. Es el reclamo de que Maduro como presidente haya pactado con una pandilla de corruptos ligadas al gobierno, ligadas a funcionarios del gobierno y que no haya sido capaz de denunciarla y llevarla como debería a los tribunales. No es por el modelo económico que se está discutiendo, es por la corrupción que ha jugado una gran parte, tiene una gran responsabilidad en el desastre que también es producto del modelo económico. Pero como tú dices, desde el punto de vista que el modelo económico fue oficiado por Chávez y el señor Jordani, es evidente que él no lo va a poner en el banquillo de los acusados. Ahora, la pregunta finalmente sería, en esta división, en esta fractura, digamos, del chavismo, ¿qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas? Es decir, las Fuerzas Armadas han sido inclinadas en Venezuela hacia el gobierno, pero con un gobierno fracturado y con esta pugna por el poder, ¿qué papel van a jugar? Había un titular de prensa que decía, señalaba hoy, que el jefe del ejército había dicho ayer que si era necesario dar un viraje, había que darlo. ¿A qué se refería? Mira, yo creo que los militares se están resintiendo del desastre del modelo económico, de la incapacidad de Maduro o su indisposición para cambiar el modelo económico. Evidente que le está advirtiendo que o cambia el modelo económico o va a pasar algo desde el punto de vista de la posición de las Fuerzas Armadas. Ahora, este es otro tema. Este es un tema que atañe a la base ética, a la base moral, no solamente del PCV, del gobierno, sino también del país. Y yo creo que va a tener una repercusión mayor en las Fuerzas Armadas, que en todos los países del mundo son tan procribes a reaccionar ante escándalos tan colosales como el que ha pasado en Venezuela. ¿Será difícil predecir si harán un pronunciamiento, aunque sea institucional? ¿Será difícil predecir si lo harán desde el punto de vista específicamente militar? Yo pienso lo que dice el colega Rafael Poleo, que los militares aparecen en la presión contra los gobiernos después que lo hacen los civiles, y que los civiles son los que determinan los cambios del gobierno. En el caso venezolano, como de otros países, no se puede esperar que sean las Fuerzas Armadas las que de alguna manera asuman una actitud que contribuya a ponerle fin al estado de cosas que se rueda actualmente, y cuyo principal responsable es el señor Nicolás Maduro. Quiero darle las gracias a Manuel Malavera, analista político, por habernos acompañado en NTN24. Buena tarde, Manuel. Hasta luego.